Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos a Investigan Sociales. Hoy estamos con Ángel, que es Magíster en Geografía, Convención en Gestión y Ordenamiento Territorial por nuestra Facultad. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias por la invitación, doctora. Todo muy bien. Qué bueno, Ángel. Cuéntanos, Ángel, ¿cuál es tu nombre completo y cuál es el título de tu tesis de investigación? Mi nombre completo es Ángel Alcides Aronés y Quisneros y el nombre completo es Entorno Geográfico Rural y la Organización de las Viviendas en el Centro Poblado San Carlos de Jusca y Marca, que está en el departamento de Ayacucho, provincia de Cangayo. Excelente. Cuéntanos, ¿cómo escogiste el tema de investigación? Me llamó la atención sobre todo porque yo soy más de enfoque ruralista, me gusta trabajar más en ruralidad y desde niño mi preocupación era el tema de viviendas, cómo tener viviendas dignas en los ámbitos rurales para las familias, porque creo que eso es una brecha muy grande a nivel de la ruralidad con lo urbano y justamente viene desde allí mi interés para investigar sobre este tema del entorno geográfico vinculado a lo que es la organización de las viviendas en un entorno rural. Perfecto. ¿Y quién fue tu asesor o asesora de tesis? ¿Cómo te ayudó? Mi asesor fue Fray, bueno, el doctor Fray Cruz o Reyes. De hecho, su ayuda fue importante porque en algún momento pensaba no continuar y creo que él es un poco el gestor de decirme, bueno, continúa, sé que vas a conseguir. Los ánimos y todo ello me impulsó para continuar. Me brindó algunos aspectos también desde su experiencia que tenía él y eso para mí es importante. Excelente. ¿Y cuáles fueron tus fuentes de información y metodología? Bueno, en relación a fuentes de información, sí son varias, pero básicamente estaba centrada primero lo que son marco teórico, todo, la revisión bibliográfica en Scopus, también las diferentes revistas científicas indexadas a base de datos, pero también el Google Scholar, eso era más para un tema de marco teórico. De hecho, la metodología es interesante porque combina la parte cartográfica, que sería un poco la cuantitativa, con lo que es lo cualitativo. Lo cualitativo es recoger desde la percepción de la gente, de los que viven allí, sobre este aspecto y contrastarlo con la cartografía. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos? Fue que las viviendas, primero, a nivel de su ubicación, están, casi el 50% de las viviendas en el ámbito rural, están entre 200 a 400 metros de distancia de un curso de río. Por ejemplo, siempre, claro, eso no está visto, pero de hecho en la cartografía se ve que las viviendas se conglomeran muy cerca, ese muy cerca es entre 200 a 400 metros, casi el 50% de las viviendas. En esas viviendas, ya a nivel de los hallazgos, viendo cómo se organizan, o sea, internamente, cómo utilizan estos ambientes de las viviendas, los principales hallazgos, se podría decir que la mayoría, no recuerdo el porcentaje, pero la mayoría de las viviendas tienen mucha precariedad. Que me llama la atención, alguien me decía, ¿no?, cuando le mostramos una vivienda en la imagen, qué simpático, qué bonito la vivienda. Pero la cuestión es si es preguntarnos si vivir ahí es bonito, eso es un poco el tema, ¿no?, porque muchas veces cuando se mira desde lejos decimos, es simpático en la rodilla, qué bonito, mira, no, pero, a ver, vivir ahí es simpático, claro, la recogiendo desde la percepción, esto como una precariedad que influye en que condiciona a las personas en su proceso ya de formación, se podía decir académica más adelante, en que tienen ciertas restricciones en desarrollar sus habilidades, ¿no? Y eso se rescata a partir de esta investigación. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángel, por participar en Investigaciones Sociales. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Gracias por la conversación.